Como habéis podido comprobar, hoy nos hemos acercado al stand de Huawei para ver las novedades de fábricas de asiático. Una de las que más nos ha destacado es el Huawei Ascend Mate 2, un dispositivo que más que un smartphone lo englobaríamos en el mercado de los tablets, más que nada al ver su pantalla de 6,1 pulgadas. En cuanto a diseños, como viene siendo habitual Huawei recurre a materiales plásticos, de todas formas tiene un bañado nacarado que lo que le hace es que el tacto sea bastante agradable. Podemos ver que el teléfono es realmente fino, muestra de ello es que las medidas del dispositivo en el lateral no alcanza los 9 milímetros. Además, como podéis comprobar, la pantalla es de 6,1 pulgadas, con resolución EHD. Además el móvil date gracias a un procesador de 4 núcleos 1,6, fabricado por Huawei, el Helison Killing. Además de tener 2 GB de memoria. Tiene 16 GB de almacenamiento interno, además en este caso se puede ampliar mediante tarjetas microSD. Tema de la cámara, bueno, antes de ver la cámara vais a ver que el teléfono fluye muy bien, utiliza la interfaz típica de Huawei que se aleja de sus competidores, ¿vale? Y se ha realizado por utilizar un diseño muy semejante al de los iPhone, ¿vale? Veis aquí salen todas las aplicaciones instaladas, ¿vale? Puedes guardarlas en diferentes carpetas, aunque ahora ya hayas activado, tienes que activarlo de alguna forma. Ahora, ¿vale? Si nos vamos a la cámara de 13 megapíxeles, que es uno de los puntos fuertes de la mayoría de dispositivos de la compañía, nos encontramos con una lente bastante potente, ¿vale? Veremos que las fotos que toma son bastante buenas, con un obturador que capta muy rápido, ¿vale? Eso ha estado en movimiento y veis que sale bastante bien. Bueno, por desgracia este teléfono no está orientado al mercado europeo, ¿vale? Nos ha comentado desde Huawei que el Ascend Mate 2 llegará principalmente al mercado asiático y americano, ¿vale? El precio no lo han querido o podido revelar, pero teniendo en cuenta las prestaciones, tamaño y lo que nos tiene acostumbrado Huawei, creemos que oscilará entre los 350 y los 400 euros. Un teléfono bastante interesante, pero bueno, si estáis interesados, pues a día de hoy tenéis que buscarlo por internet.